Buenas, buenas. Bueno, pues el día de hoy nos levantamos bien temprano para hacer las minidontas que voy a llevar a la escuela de mi niña, pero ni bien me paro y ya está mi niña atrás de mí, así que pues ni mos, no quería que se despertara tan temprano. Pero pues así son las cosas. Ahí ya la estoy peinando, ya la acabé de peinar, siempre les quiero enseñar cómo la peino, pero ya no se deja, siempre quieren estar viendo qué estoy haciendo. Y pues ya de regreso hice mi sopita, ella la pidió de sopa de letras, y pues traía antojo de un atún con elotito y aguacate, no está Pancho en el bote, gracias a Dios Andrés me acompaña. Pero pues no sé, se me antojo y eso que yo casi no como atún. Ahí ya le estoy haciendo una agüita de melón a mi hermano y al papá de mi hija porque vienen a desayunar. Y pues así bien rico para acompañar, yo ocupo también la semillita, aquí nada se desperdicia. Ya después me puse a recoger mi despapalle que tengo ahí en mi cuarto, doble cama, sacudí, y pues la tripa ya estaba chillando, perdón, así que me puse a desayunar algo. Y pues ya ahí con más calma ya me puse a hacer las fresitas que también llevo a vender a la escuela de mi niña. Pero pues yo me tomo mi tiempo, así que así van quedando. Y pues me gusta llevarlas así, o sea, fresquecitas, por decirlo así. Y después regresamos a comer porque nos teníamos que apurar ya que tenía una reunión de ballet para mi niña, de mi niña, perdón. Ahí ya lavé el trasterío, ya nos bañamos, nos arreglamos y ahí estamos ya en la escuela en una reunión. La llevé un ratito a los jueguitos porque pues pobrecita siempre ando de aquí para allá y a veces no le puedo dar mucho tiempo. Ya ahí ya estoy súper cansada y ahí está conmigo, bien feliz conmigo. Y pues hoy fue un día pesado, abrimos el local y esperemos que se venda un poquito. Adiós. Adiós.